La pelota para Mauro, abuelo que la viene a aguantar, viene a pivotear, la tiro larga por la izquierda para aquí va Castro, es buena está para Godoy Cruz, va Castro, le va a salir Domingo en la marca, por el sector izquierdo en el área está Castillón, la cambió toda para que venga, por el sector derecho a buscar la Suki, la dejó atrás para San Román, por bajo está Castillón, le pega el primero, tapó Sosa, tapó Sosa otra vez, Castillón y la pelota termina, rebotando en tobio, no sale el peligro, está el gol de Abuelo de cabeza, ¡Gol! 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 De Godoy Cruz, de Godoy Cruz, de Óbolo de cabeza, lo tuvo Godoy Cruz en varias y lo terminó aprovechando en la última, Castillón la tocó de zurda, el segundo palo por arriba de todos, allí quedó Óbolo, a las espaldas del poroto cubero, de cabeza, de cabeza, despica el suelo, no llegó Sosa, que quedó golpeado, arriba se pone Godoy Cruz en tres minutos, de la mano de Óbolo, que empieza a hacer goles, lo gritan todos en Mendoza. La pelota ahora es de Sábato en el círculo central, va de Sábato, la aguanta entre el cuarto de cancha, no se le abre nadie, ahora Prato, Prato engancha para pegarle, le puede pegar, abrió la derecha para el poche y subo, que puede enganchar para la zurda, la soltó a la derecha para Cubero, va a venir el centro, atrás de Cubero está Leon de cabeza, gol, 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 gol. Lucha a Leone, apareció para meter el cabezazo, en el primer palo, apareció Cubero por la derecha, tiró el centro y a Leone, en el primer palo, en el palo izquierdo de Carranza abajo, el cabezazo, pone ahora el empate Vélez, arriba fue a Leone y terminó ganando el chiquitín, a Leone, a Leone la llave del gol en Vélez, cambia el partido, ahora cuando no lo merecía Vélez, porque había entrado dormido en la segunda parte, llegó a Leone para darle el gol de cabeza, Fer. Habíamos dicho de que Cubero no había tenido un buen primer tiempo, pero en esta fue hasta el fondo, atrás eran los reproches de Leone para el número 5, y es por eso que puso el empate con un cabezazo el número 21, gran jugada de Vélez, que no lo merecía, en el primer tiempo había sido un poquito mejor, llegó el empate para el Fortín. Dime más restos Vélez para los últimos 5 minutos, Fer. Sí, porque se dedicó el conjunto de Cruz a esperar la contra y ahora sale rápido, intenta el conjunto de Vélez. Dedicaron hacia el medio para Prato, le pegó. ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Me duele, me duele, me duele! A los 40 minutos lo decíamos, tenía más restos el equipo del Tigre, Ricardo Gareca, se la dejaron al medio a Prato, casi en la puerta del área grande, rematando pierna derecha, a media altura, al palo derecho del arquero Carranza, no llegó, y así, así se metió contra el palo la pelota, de la mano de Prato, del oso, delir a la gente de Vélez en este viernes por la noche, de la mano de Prato, se pone arriba Vélez, en línea, Prato, Prato, antes delir a toda la gente de Vélez.